Eterna Flame Pero mira, como parte esta canción Mira, mira, es maravilloso, mira, mira Por favor, partamos de arriba, mira Es una invitación Es como que alguien te toma la mano Y te dice Y te dice Y te dice así Es una invitación Close your eyes, cierra los ojos Give me your hand, darling Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel... ¡Uy! ¿Te sentaste el corazón? Pero qué bonito, porque es una invitación Es una invitación Es como que se estuviera declarando la persona que canta la canción Sí, es muy bonito Es una declaración de amor Es una gran frase al principio Cierra tus ojos y ahí uno empieza como a viajar Cierra los ojos y dice Close your eyes, give me your hand Parte suavecito Después ya la canción empieza a progresar Pero ojo, tiene un truco Un truco que es la genialidad de la canción Ya No es que me declaro con palabras Si no, ven, toma tu mano y toca con tu propia mano mi corazón Exacto ¿Te pasa lo mismo? ¿Te pasa lo mismo? O sea, percibe lo que mi ser siente ¿Siente lo mismo? Solo estaré soñando Solo sensaciones Solo sensaciones No palabras Is this burning as eternal flame? Claro, está ardiendo con una llama eterna Que bonito